Venga. Sí, venga, tres ahí. Venga, espérate. Vamos, vamos, vamos. Sí, voy, voy, voy. Y no os pongáis detalles de plano. Poneros allí o allí. Venga, ya sabéis. Observa, observa, observa. Y tú al primero. ¿Vale? No, Pedro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vale! Si no sale con cincuenta. No sale un tiempo. ¡Ay! Vamos. ¡Gracias! 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 ¡No he intentado! ¡Halor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!